www.radiocafeclub.com Y no te olvides de llevarnos a todas partes descargando la app de Café Club Radio en Google Play. Todos somos Latinoamérica, todos somos Café Club. Inicio de espacio publicitario Charlie 1 a Charlie 2 Charlie 1 a Charlie 2, me copia. Fuerte y claro Charlie 1. Operación Cine, empieza Jer. Copiado Charlie 1, salgo de oficina, voy por las chicas y nos vemos en el snack bar. Listo Charlie 2 entradas a las películas ya en mi dispositivo móvil gracias a la aplicación de Cinemark. Cambio y fuera. Solo en Cinemark vives la emoción del cine Disfruta de nuestras butacas D-Box y nuestro sonido envolvente XD Aprovecha nuestras tarifas reducidas y combos de locura. Avisa nuestra cartelera de tus películas favoritas y compra ya tus entradas en línea entrando a www.cinemark.com.es o compra ya tus entradas en nuestra nueva app Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. En la casa del Tomahawk, disfruta lo grande de la carne y cuando decimos grande, es grande. Explora un mundo de sabores con nuestros 450 gramos de costilla de cerdo a la parrilla acompañada de papas fritas artesanales o ensalada fría. Acompáñalos con una cerveza o con nuestros licos hoteles. Síguenos en arroba tomahawk.ecu y visítenos en nuestra sucursal de San Borondón en el centro comercial Las Terrazas, local 2 y 3 Planta Alta o en nuestro local principal de la avenida Francisco Orellana diagonal a la piscina Jorge Delgado. La casa del Tomahawk, la carne más grande de Guayaquil Fin de espacio publicitario ¡Se nos vino! Hola, soy Yasmín Cabrera más conocida como La Bandida y te invito a escucharnos en el programa más esperado de Café Club ¡Se nos vino! Junto a... Hola chicos soy Verónica Valdivieso haremos locuras negocios, entrevistas y segmentos sin tabúes ¡Se nos vino! De 11am ¡Se nos vino! Si quieres disfrutar de la mejor experiencia musical y del buen ambiente que solo Café Club te puede dar debes ingresar a la www.radiocafeclub.com Y no te olvides de llevarnos a todas partes descargando la app de Café Club Radio en Google Play Todos somos Latinoamérica Todos somos Café Club No, 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 no muy buenas tardes estoy súper recontra si ya me falta decir más palabras para decir que estoy recontra feliz fernando no te imaginas hoy ya tengo al amor de mi vida pero yo no lo sabía caro gracias que siempre a veces nos ponemos a chupar y nos decimos tú eres tú eres en este serio aguanta que es casado ningún ningún enrique martín es casado está bien presentemos entonces lo tenemos en vivo y en directo a todas las 75 cámaras en serio gracias por la invitación insistente invitación a nunca se rindió una pregunta cuando sacaste en realidad este tema cuando lo lanzaste ya cuando este tema ya tiene por ahí gateando un mes y medio ya ese mes y medio me la peló así carolina desde que comenzamos comenzó el programa quería que la ponga de cortina imagínate el programa la estuve en alguna parte de un segmento salía la canción gracias a nuestros oficiales también carolina como son cinemar la casa del tomahawk y también el oficiante que se suma que es 20 desde mayo ya comenzamos con 20 y estoy súper contenta con el conejo el conejo así con una zanahoria grandota que tiene inmensa el éxito tenemos muchas preguntas pero lo que estaba diciendo que nosotros hablamos nosotros vamos así como que acá son quitados y nos tienes que hablar casi con la verdad toda la verdad toda la verdad al pelo a pelo pelo a pelo pelo ya le haces al chismógrafo tú hiciste chismógrafo claro en el colegio por supuesto quien no se alcanzaste a hacer el chismógrafo yo no lo hice yo tengo 24 así se hizo chismógrafo hermano tú no hiciste chismógrafo Fernando yo no hice es que yo soy de los picapiedras para acá o sea entonces tú si le haces al chismógrafo y a la botellita claro como los grandes clásicos de Barcelona yo si le hago la botella o la de biela no 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 pero juego la botella te guardas oiga Alex cuéntanos un poquito porque la gente normalmente te ve en una televisora acá en una serie como así dices te trasladaste a ser cantante como loco mira esto es una historia súper chévere es muy bacán yo gracias a la actuación descubro la música pero por completo así realmente si yo hubiera sido qué sé yo estudiante de diseño gráfico de la estatal o no sé jamás hubiera descubierto nada de lo que he descubierto hasta ahora en mi vida entonces gracias a la actuación yo descubro la música a raíz de este personaje no del Brian que siempre estuvo ligado tuvo uno al flow que otro rollo con el flow y las líricas y la música descubrí yo iba de estudio en estudio grabo y grabo todas estas parodias que hizo el Brian el Brian tiene 15 parodias actualmente por la serie fuiste grabando parodias o sea hasta ahí no sabía que ibas a grabar este tema y se bailaba no no hasta ahí nada que ver pero yo iba de estudio en estudio y la gente bueno los productores esta gente que grababa me decía oye pero tu llegas a la nota oye pero tu eres afinado oye pero y porque no oye y ya era tanto y tanto que yo decía no 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 el Brian es el que canta no yo yo que tengo que ver hasta que ya la gente también empezó a pedir los comentarios en Instagram en Youtube en todos lados ya pero y cuando chévere Brian pero y cuando saca uno tuyo y cuando y cuando y cuando y cuando también siempre pide chorizo porque hay en todo todo es grande si todo es grande y si hablamos de grande es bien grande que veste en el tomás acá tenemos un segmento que se llama no seas ignorante donde carito me enseña a hablar inglés a mí le cuento a todas las todas las estupideces que a veces la gente dice aquí entonces ahorita por ejemplo escuchamos que pusieron una canción de todo el top de todo con aquí ahorita si alguien dice alguna estupidez en inglés para que para que pueda cogerlo bien listo que le parece si presenta este tema musical para la gente que está en youtube conectada y vamos a escuchar este tema musical y si bailamos por supuesto solo a ustedes que están aquí conectados con café club radio les dejo y si va a andar buscando fue inesperado que yo te encontré estaba sentado tú a mi lado y en tu mano un cóctel y si bailamos nena y aprovechamos el momento tu piel combina con la arena y me tienes delirando y si bailamos nena aaaah aah 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 que con esas marcas de sol te robas miradas ajenas miradas ajenas aah 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 y dices pégate 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 tete tranquilita que no te voy a comer pégate 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 tete bailando es que yo te quiero ver que tal si esta noche tú y yo nos acabamos no vamos pa mi habitación Porque no tienes neurótico, psicótico, hipnótico De tu cuerpo estramótico Desnúdate mujer, que así te quiero ver ¿Qué tal si no escapamos tú y yo? Y si no escapamos tú y yo Desnúdate mujer, que así te quiero ver ¿Qué tal si no escapamos tú y yo? Y si no escapamos tú y yo Y si bailamos nena, ah, ah Y aprovechamos el momento Tu piel combina con la arena, ah, ah Y me tienes delirando Y si bailamos nena, ah, ah Que con esas marcas de sol te robas miradas ajenas Miradas ajenas, ah, ah Mi flor de loto, el destino no junto a nosotros Desde que te vi me dejaste muy loco Y ya no busques más a otro Si me das el sí seguro tú te sacarás la loto Que espera, espera, que espera, espera Mami vámonos de aquí No me dejen esperar, espera, inespera, espera Se lo juro no se va a arrepentir Que espera, espera, que espera, espera Mami vámonos de aquí No me dejen esperar, espera, inespera, espera Se lo juro no se va a arrepentir Sin andar buscando, fue inesperado que yo te encontré Estaba sentado tú a mi lado y en tu mano un cóctel Y si bailamos nena, ah, ah, ah Y aprovechamo' el momento Tu piel combina con la arena, ah, ah Y me tienes delirando Y si bailamos nena, ah, ah, ah Que con esas marcas de sol te robas miradas ajenas Ah, 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 ah Alex B, Alex B, Alex B Donny Beatmaker, Nano, 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 Chandre, Leviathan Estás escuchando Café Club Rara Inicio de espacio publicitario Martínez, ya tiene lista la agencia que se va a encargar de los diseños Las redes y la web del nuevo proyecto Si jefe, ya llamé y están cotizando la webmaster, al diseñador, al community manager y... Martínez, ya le dije que me busque precios accesibles Estamos optimizando recursos, Martínez, por Dios Jefecito, jefecito, disculpe que me meta, pero yo le tengo la solución Owel Corp hace todo eso y mucho, mucho más a precios realmente accesibles, jefecito Chávez, usted sí que chave Aprenda, Martínez, aprenda Así es, Chávez cotizó en Owel Corp Tu página web, redes sociales, diseños gráficos e impresiones En medios físicos y servicios contables Solo con el mejor servicio, buena calidad y buenos precios Con confianza garantizada Así es, solo en Owel Corp Owel Corp, dirección Urdeza, Guayacanes y Avenida Primera Correo, Owel Corp, arroba gmail.com Teléfonos, 045-06-0157 O al celular, 099-080-3147 Owel Corp, confianza, buen servicio y calidad Fin de espacio publicitario Si quieres disfrutar de la mejor experiencia musical Y del buen ambiente que solo Café Club te puede dar Debes ingresar a la www.radiocafeclub.com Y no te olvides de llevarnos a todas partes Descargando la app de Café Club Radio En Google Play, todos somos Latinoamérica Todos somos Café Club Son las 15 horas con 18 minutos Seguimos con más de Allo Power Con Carolina Narváez Acá en www.radiocafeclub.com Y con este gran artista Hoy en Allo Power Está el Alex Pee Oye Alex Pee Estábamos ahí contándote Tú nos estabas diciendo Que los redetoneros te decían Que tú tenías buen flow al cantar Y que si afinabas Si le dabas Si cumplías los requisitos Si, oye, si llegaba y todo Y todo el mundo confía en mí Menos yo, la verdad Esa es la verdad No, cuántas veces Yo le he dicho a este man Que tiene un ángel Y él así como que Uno es sencillo Uno humilde Uno humilde Alex, te vino de sopetón Esto de la fama Y todo O si te lo esperabas No, te cuento que Que No, fue de improvisto Mira, yo cuando estudié esto Porque yo soy graduado De actuación y elecciones en inglés Yo soy actor y todo Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma ¿Estás escuchando, Carolina? ¿Estás escuchando, Carolina? ¿Estás escuchando, Carolina? No, si te lo hagan conmigo A mí me pagan Que te pase Ay, que ver, rey Hasta la muerte Este sí cobro Yo sí cobro ¿Cuánto cobro? ¿Qué te importa? ¿De otra vez si me alcanza el sueldo? No, te alcanza, no te alcanza No, te alcanza ¿Qué verdad? Entonces, todo esto fue año y dura Yo sí tengo como que súper claro A qué voy ¿Qué es lo mío? Y todo y no Me ha ido súper bien Yo muy contento, feliz Emocionado Pero sí, era algo que no me esperaba para nada Oye, Alex Nosotros tenemos aquí un concurso Bueno, dicho Queremos que tú practiques con nosotros ¿Por qué? ¿Por qué ir aquí? Es que no sé Decime que veo a mi amigo Me guauqueo Ya, ya Queremos hacer el premio Va para Alex Ponte que ahorita te ganas un premio Ahorita te ganas un premio Así como cuando te ganaste el de ITV Porque es el único que ha venido Que se ha ganado un premio de ITV Entonces Ya, pero ¡Me quieres matar! ¡Me voy a desmayar de dulzura! O sea, para que veas cómo te atienden Mira, Pamela A ver Tú tendrías que haber venido primerito acá Seguro, Pamela Que no desea uno de esos ¿Seguro? ¿No? ¿Seguro? Hasta el final del programa Ya está bien, me dice Hasta el final del programa Me dice Ya está bien No puedo Lo voy a morder Uy Entonces queremos ahorita Jugar contigo ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Tú quieres jugar conmigo? Yo siempre Tú sabes que sí Hasta hemos dormido juntos Y nunca me tujeteaste ni nada ¿Qué pasa, Carolina? Por favor Y tú no me dejas decir las cosas Por lo que estás diciendo Me comienza a llamar a Llegui Y todo el mundo Que piensa que tú tienes algo con Ale Todo el mundo piensa que yo tengo algo con mis amigos No me importa A ver Vamos a hacer El premio de Café Club Radio Del mejor cantante Te lo llevas tú O sea, vamos a hacerlo con una premiación ahorita Y necesito que tú así Digas Como ya igual eres actor Que se te afloja Así que tú digas O sea, que se te aflojan las lágrimas Que digas toda esa nota, ¿ya? O sea, yo te voy a dar Uy, este pesa El guasamallete rústico Sí, oye Te voy a dar el guasamallete El guasamallete rústico va para Ya Entonces vamos a hacerlo entonces ¿Estás listo, Fernando? No, todavía Pero ya, dale Ya Y el guasamallete rústico va para ¡Alex P! Gracias, ensé Agárralo, agárralo Bésimo, está pesado Venga Bueno, quiero agradecer En serio Primeramente A todos los oficiantes Que han confiado en mí A vos, chiquito Gracias a mis padres Que están aquí presentes Gracias a este hermoso Milshay Y las manos que nos preparó La de Yoni Sí, gracias al submarino también Gracias al del sonido Gracias a ti, carita La bella modelo Que me está entregando el premio ¡Ja, ja, ja! ¡Túpido! ¿Qué polo colorada, qué? Sí Sí, también Gracias, ensério Por este galardón Dame un segundo Espera, no puedo más Ya, ahorita sí Ahora sí Gracias por este galardón En serio Me llevo Me llevo esto y mucho más Pesa aún Mucho Pesa demasiado el guasamallero De seguro se me caerá la repisa Pero Estoy muy feliz y contento Gracias, en serio Esto Es para ustedes Mi Ecuador del alma Ya que estábamos sentimentales Yo le tengo una pregunta Que me dicen Alex es un buen actor Ya sabemos que ha estudiado para esto y toda la onda Cuando te hicieron en tu mismo canal una entrevista y lloraste ¿Cómo sabemos que no actuaste? Sino que fue real No, porque Ya sabes, la simple razón fue Porque yo Yo no sé llorar O sea, yo Para actuar Oye, es horrible Es jodidísimo A mí A Alex Vizote se le hace jodidísimo Llorar ¿Te pegas en el dedo chiquito del pie? No, no, no Hay otras Uso otras técnicas y otros trucos Pero me demoro Y necesito una hora y media antes de concentración O sea, realmente es un trabajo Para mí Llorar no es absolutamente nada fácil Entonces cuando lloro es como que Es de verdad Es de verdad Mira tú Le hicieron algo Le hicieron algo ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? No sé Sí, así Casi que así Oye, Fernandito Entonces Vamos a un corte Para que Para que este mandelista Se pueda Me lo quieres cortar No, pueda No, este no te lo corto Te lo largo ¿Qué va a oír? La entrevista, pues El vlog Para que pueda Matarte otro pedazo Ajá, otro pedazo Esto es un marino Otro trozo Otro trozo Se lo trae bien Y Este Regresamos con el chimógrafo ¿Te parece? Dale, dale Que combina con la arena Y me tienes delirando Si va la moneda Que con esas marcas de sol Te robas miradas ajenas Miradas ajenas Y dice Pégate, 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 tete Tranquilita que no te voy a comer Pégate, 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 tete Bailando Que yo te quiero ver ¿Qué tal si esta noche tú y yo nos escapamos? Nos vamos Mi habitación Porque me tienes neurótico Psicótico Hipnótico De tu cuerpo estramótico Desnúdate mujer Que así te quiero ver ¿Qué tal si nos escapamos? Tú y yo Y si nos escapamos Tú y yo Desnúdate mujer Que así te quiero ver ¿Qué tal si nos escapamos? Tú y yo Y si nos escapamos Tú y yo Y si bailamos nena Ah Y aprovechamos el momento Tu piel combina con la arena Ah Y me tienes delirando Y si bailamos nena Ah Que con esas marcas de sol Te robas miradas ajenas Miradas ajenas Ah Mi flor de loto El destino no junto a nosotros Desde que te vi me dejaste muy loco Y ya no busques más a otro Y si me das el sí seguro Tú te sacarás la loto Que espera, espera, que espera, espera Mami vámonos de aquí No me dejen espera, espera, inespera, espera Se lo juro no se va a arrepentir Que espera, espera, que espera, espera Mami vámonos de aquí No me dejen espera, espera, inespera, espera Se lo juro no se va a arrepentir Sin andar buscando Fue inesperado que yo te encontré Estabas sentado, tú a mi lado Y en tu mano un cóctel y regresamos con el álex y si bailamos y bailamos caro desnudita o con ropa desnudate caro pero ahorita, ahorita, si, le damos un video ahorita, estamos en vivo pero si nos desnudamos ahí si le gusta vibra, vibra yo si, vibra, yo si y ahí viene la tuya y me arrastra después no, no, no una de las cosas que la gente dice, cuando el artista si, es verdad a veces uno no puede decir si es casado soltero, divorciado, rejuntado pero esto es la fama que te ha traído consecuencias de pronto con tu pareja porque te salen chicas a te he mandado fotos triple x aquí puedes decirte todo que no me ha pasado hombre, mujer no te crees si, pero es un mate de risa sácamelo de un hombre que te puede mandar que te manda que te puedo decir cuando te manda el guasamaíete te manda una foto el guasamaíete te manda una foto el guasamaíete te manda una foto loca en este mundo y bueno, con esto de la fama todo cada vez se vuelve más fácil la verdad todo ¿te ha cambiado en algo la fama? a mí, no a mí no la verdad que no porque bueno yo lo tengo súper claro en el sentido de que o sea yo me paro y digo a ver antes yo sigo siendo la misma tontería de siempre por no decir la misma exacto pero ahora oh de repente mira ahí va el guapísimo Alex Bisueto yo soy la misma tontería antes de salir de televisión que ahora o sea solo porque salgo no, o sea pero soy un hombre normal ¿no? pero no soy el guapísimo o el me encanta ay Dios mío ay me derrito no, no lo soy no lo era no lo soy pero tú tienes una belleza extracta quizás no todo el mundo no te la puedas ver tú quizás tú no te la puedas ver pero yo veo tu interior amigo lo que hiciste es ayudar claro el interior es más que Brad Pitt marico más bacán que Brad Pitt no sé qué sentir pero pero en tal caso aquí aplica el cállate y besa lo aplito pero que si vos te raya pues si vos te dices que no cállate y besa oye pero no entonces en teoría no te ha traído problemas ni nada de la fama o sea que si te acerca alguien y te pide una foto se la das con gusto no, sí, sí todo el tiempo todo el tiempo o sea estoy para eso yo sí siento a mí me encanta el cariño de la gente cómo se acerca igual yo soy súper yo soy súper agradecido en ese sentido porque ya hablando en lo económico cuando entraste a esta serie ganabas poco y después y después ya pusiste tus reglas o no o solito o solito fue progresando no, 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 no es que después se lo lleven secuestrado al mar me llevan en pesos no, no, no no estoy diciendo cuándo estoy diciendo si fue progresivamente no, claro totalmente o sea igual es súper chévere que por ejemplo yo siempre me recuerdo esta anécdota que bueno mi primer trabajo bueno yo siempre trabajo de actuación lo que sea pero actoral entonces mi primer trabajo fue parado como la panza en el semáforo de Seibos ahí afuera de ahí donde venden hamburguesas del payasito exacto del payasito ahí cargando un letrero panzón vestido disfrazado de mimo durante tres meses todos los días de lunes a viernes seis horas solo me pagaron 250 miserables dólares por todos los tres meses sí entonces yo lo recuerdo y ahora saber que esos 250 dólares los puedo ganar en no sé tomé fotos en fin de año al lado del año vio del Brian y el que te pagó esa vez por los tres meses 200 te volvió a llamar en alguna ocasión nunca más en la vida no sé no sé ni quién es pero o sea sí han mejorado muchas cosas muchísimas cosas pero eso también igual o sea tú sigues recordando el Alex V que era patanzuelo y que sigue siendo patanzuelo yo no sé qué clip no entiendo qué quiere decir no tú sigues recordando al holgazán mozalbete que eras antes al zángano patán cretino que siempre fuiste Alex cuéntanos y yo mande es malo es patanzuelo y sí pues es un patanzuelo es un patán mozalbete yo pensé que le decía patanzuelo al chico que andaba sin zapatos ese es patanzuelo ay perdón mi culpa aquí en el segmento si ese es inmire ignorante yo no sabía discúlpame no 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 te quise insultarte sabes que no no en tal caso mira lo que yo pienso de ti es que tú eres una cretina increíble está bien no vale está bien no está bien lo siento lo siento lo siento en serio oye Alex te vas a hacer unas preguntas rapidingo métele duro nombre completo completo y como voz de hombre ok Alex Gabriel Bisuete oleas ¿qué? oleas oleas ¿qué? 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 Alex Gabriel Bisuete o oleas o leas o leas o leas o leas ok edad 24 añitos ¿te habían dicho algún apodo? sí Paco el flaco y el que más me gusta y Lacha y Lacha Joby Joby Dios mío ahorita actualmente editar fotos me encanta ponerme a editar todas las fotos guardadas que tengo ok perfecto si no hubiera sido el Alex B si no hubiera sido el Brian o sea si no hubiera hecho teatro este y si tu mamá te ha dicho ¿sabes qué? una profesión que sea respetable fuerte que te dé así de comer ¿cuál hubiera sido? diseñador gráfico de hecho lo intenté y me dieron una patada en el trasero porque no aprobé el examen y gracias a Dios sí no aprobé nada y gracias a Dios ahora soy esto ah que bueno ¿a quién admiras? y no me vayas a decir a tu papá por favor ahorita es como que algo yo un caso que admiro mi papá no me quedo no vamos vamos a hacer lo máximo no está bien pero yo a quién admiro o a quién tú sigues que tú dices chus o sea bacana tiene enfocada el tipo este o la tipa es una pregunta muy no sé yo nunca me he idealizado con alguien o en alguien te lo juro yo no me persigo a nadie lo siento tranquilo ¿qué tipo de persona te cae mal? ¿qué tipo de persona te cae mal? los arribistas manipuladores que quieren sacarse o sea quieren siempre ganar por debajeando a los demás ¿te ha pasado eso? sí yo tenía un serio problema con los aniñados todos los aniñados que me están escuchando lo siento ya lo he superado y ya no los odio todos solo a los que son como la panza no no digas canción preferida ¿y si bailamos? claro ¿y si bailamos? di un chico que se llama lesbio ya ¿qué novia de TV o de película te hubiera gustado tener? Dios mío Scarlett Johansson ahorita todavía que pase por favor ¿crees en el amor a primera vista? sí yo sí yo sí ¿a qué edad periste la virginidad? ¿qué ves? ¿qué pasa? va subiendo de tono ¡con orgullo! a los 20 ¿y la manga era virgen o no? sí también sí también es que fue turrísimo sí como apuntaban ahí no sabían ni nada fue turrísimo fue como un capítulo de Aprendamos o sea yo quiero hacer una pregunta ¿cuándo fue la primera vez que conociste a Carito y por qué? fue así con ese extraño sonido a eso me refiero sí sí fue así ¿cómo es el extraño sonido que emis? no la primera vez que yo la conocía ella estaba rey asentada en una silla con un chisquey en la mano hasta ahí bien que nos llevaba a todos siempre nos regalaba chisquey a nosotros mira a Beto ella era como nuestra madre sí lindo hasta que de repente si tú la veías así toda linda rey en la colorada todo era el mormoseo pues pila pila con la colorada oye está bien la mano oye sí yo sí tú yo ya nos la estábamos sorteando cuando de repente cuando de repente eso y ya pues ahí ya cambió el gusto cambió exactamente acá son quitados has estado con más de una persona en la intimidad o sea está tu pareja y otra persona más no no nada todavía trilogía trilogía o sea que tengo que hacerlo no 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 sé pues si está tu lista es el bucket list que tienes ahí por ahí no no te cuento que no ese morbo no está una nanita que posición más te gusta que bestia eeeh cuatro cee cee o chuso no 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 sé uy me siento extraño oye porque tú pudiste haber dicho me gusta dormir tú que estás diciendo dando todo yo no digo nada y King no ha dormido en cuatro y yo dormido en cuatro ¿en serio? solo ¿cómo puedo dormir en cuatro? o sea porque si no es peligroso bien claro pues la acompañada es peligrosa solo está todo bien la puerta es cerrada pues me imagino ¿no? claro es peligroso me preña un fantasma ¿qué te apasiona? me apasiona el arte por completo en todo su esplendor música actuación todo todo pintura todo ok ahora son respuestas con una sola o sea yo te digo una palabra y tú dices ¿esta o esta? ya perfecto ¿esta o esta? esta de acá ok perfecto ¿ex o la cárcel? ¿qué? ¿ex o la cárcel? ¡la cárcel! ¡dios mío! ¡la cárcel! ¡la cárcel ahorita! ¡llévenme! fría Noel fría Noel ¡ay! ¿encebollado o bollo? bollo ¿besos o abrazos? besos teatro o música ¡chamadre! ¡ay! ¡ay lo cogiste! ¡ay lo cogiste! ¡ay no! ya ya teatro por compromiso no más no me olvido teatro ya ¿buceta o carro? carrito ¿te acuerdas cuando te vas en buceta? era bacansísimo también pero ya ahorita ya me encarrile ¿este es el segundo o el tercer carro? el segundo yo me acuerdo cuando compaste el chiquito ¿te acuerdas? ¿qué no hicimos en ese carrito? ¡claro! ¿hasta dónde me llevaste? ¿te molesta que te recuerden algo del pasado? no no yo no sé pues yo pregunto algo para Alex y la ya me hace con la cara no o sea ella contesta por ti es que ella está asustada no es que yo sé es que tú eres como un libro abierto ¿viste? cállate y bésame le cuento que nos están haciendo señas que ya se lo tienen que llevar a Alex así que estaba haciendo rapidito la esa ok ¿qué te dice? ¿qué te dice la palabra amor? ¿en qué piensas? uy ay mi hijo pasión miñora teatro amor puro ¿y si bailamos? logro Carolina risas pero la sacaste barata Carolina después todo lo que le encamaste en los dos segmentos o sea la plena es todo disculpame yo pensé que tú decías uno decía patan ¿cómo es? patanzuelo es lo que tú quieres decir y patanzuelo es otra cosa así que yo no quería atropellar a mi amigo eso va a quedar bien tanto que me ha costado traerte acá y todo exacto oye Alex si en algún momento ¿qué preferías? ya dijiste que te gusta la música el teatro y todo pero ¿crees que puedas seguir haciendo las dos cosas al mismo tiempo? si te agarran de las bolas y te dicen te agarran de las bolas y te las van a cortar y te dicen o es teatro o es música pero no pueden ser las dos chuso pero ¿por qué? ¿quién va a hacer eso? es por tiempo es por tiempo no es que yo sí quisiera o sea yo creo que sí se puede no es imposible es muy difícil pero no es imposible hacer las dos cosas pero si me ponen a elegir tengo que ver en ese momento cómo estoy yo cómo estoy cómo me encuentro que te da más y dependo de eso más que me dé más que me llena más es que yo soy así yo no soy un man así como que a ver voy a cantar entonces cantar me representa a ver 22 mil dólares no, yo no pienso en números eso es lo último en lo que pienso pienso primero en realizar mis sueños en ser feliz en encontrarme tranquilo y alegre con lo que estoy haciendo sigues haciendo los rollitos de dinero sí todavía conmigo chévere lo conoce bien Carolina sí de atrás tiempo es uno de mis mejores amigos es más cuando a mí me pasaron cosas muy muy tristes y muy crueles la única persona que se comunicó conmigo fue él no te creo sí yo a este a este hombre lo adoro con mi vida y te juro que estoy yo sí donde quieras en la derecha escójalo en la chichi derecha yo lo que te quiero decir Alexis es que te vaya súper bien que Dios te siga bendiciendo tú tienes un ángel y ya eso te lo he dicho como mil veces cada vez que me topo hasta en ganadería te lo digo que te vaya súper bien y gracias por haber venido y dame el privilegio de tenerte en la radio entrevistarte matarme de risa contigo y de haberte insultado sin querer gracias por la invitación en serio que chévere a mí me da muchísimo gusto que tú estés aquí trabajando en esta hermosa cafetería dulcería cafetería cafetería radio show radio show radio show radio show en serio y me causa mucha alegría verte tú también cumples tus sueños yo también vamos de la mano algún día en otra vida siempre decimos siempre decimos siempre decimos siempre decimos siempre decimos tú si hablando de la plena si te lo hubiera encontrado en otra vida digamos ya tengo otra vida si le haces a Carolina yo yo sí pero le quitas la risa no con risa y todo hay que grite y se ríe gracias Alex por estar acá en café club radio así que también dile a la gente que puede también pedir la canción acá por supuesto que se descargue la app todo sí sí pueden solicitar y si bailamos aquí en café club radio y también y si bailamos está totalmente disponible en absolutamente todas las plataformas digitales cuenta con el videoclip oficial en mi canal de youtube ponen y si bailamos a decir claro y sale la primerita opción que sale ese es y nada es un trabajo con todo el cariño del mundo lo último fue hecho acá en Ecuador toda la producción todo Madden Ecuador muy buena producción hasta la modelo Madden Ecuador todo es Ecuador Ecuador muy bien así que carito nos despedimos de Alex y nosotros continuamos con el programa si me voy a decir gracias cállate y besa y aprovechamos el momento tu piel combina con la arena y me tienes delirando y si bailamos nena que con esas marcas de sol te robas miradas ajenas miradas ajenas y dice pégate, 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 tete tranquilita que no te voy a comer pégate, 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 tete bailando es que yo te quiero ver que tal si esta noche tu y yo nos escapamos nos vamos pa' mi habitación porque no tienes neurótico psicótico, hipnótico de tu cuerpo estramótico desnuda de mujer que así te quiero ver que tal si nos escapamos tu y yo y si nos escapamos tu y yo desnuda de mujer que así te quiero ver que tal si nos escapamos tu y yo y si nos escapamos tu y yo y si bailamos